¡Hey! Buenas gente, bienvenidos al canal donde la conversión se multiplica por 3. Estamos en un nuevo vídeo de... Esta vez es... Pokémon Rojo Pokémon Mundo Misterioso Equipo Rojo La verdad, tenía ganas ya de jugar a este juego Y... bueno, no hay más que decir y empecemos con la aventura Te doy la bienvenida Este es el portal de entrada al mundo de los Pokémon Pero antes de dejarte entrar, debo hacerte varias preguntas Quiero que respondas con sinceridad ¿Podemos empezar? Sí Vale Que empiecen la entrevista ¿Entrarías en una casa encantada? Yo entraría con... Con alguien de confianza Has ganado la lotería ¿Qué haces con el dinero? Ahorrarlo ¿Sueles llegar a tarde a clase? ¿Sueles llegar tarde a clase o cuando quieras? No Un extrajero empieza a hablarte Resulta que no entiendes nada de lo que dice ¿Qué le dices? ¿Esto... como dice? ¿Te ves a veces como una persona aburrida y prudente? No ¿Te dicen qué piensas antes que hablar? No sé, no sé Diría que sí, algunas veces Imagina que tienes un cubo Si tuvieras que llenar de agua ¿Cómo lo llenaría? ¡Hasta arriba! Son carnavales ¿Te gustan? Me encantan ¿El chico o chica? Chica Es una persona con carácter Ajá, sí, que sí Difíciles Cabezota Reírte Cararte pues ¡Venga ya! ¡Siempre me toca Pikachu! Ya casi acabamos Debes elegir compañero de tarea Elige el Pokémon Charmander Obvio ¿Qué mote le das? Le voy a llamar Flamita No sé, me gusta ese nombre para un Charmander Ah, la Ni Aquí, la No La T Y la A Vale, fin Flamita, ¿dijes? Sí Perfecto, ya está Sumejámonos en el mundo de los Pokémon Vamos allá ¿Cómo será? ¿Dónde estoy? ¿Es esto un sueño? Siento una brisa agradable Escucho una voz en la distancia Me pregunto quién será Venga Por favor, despierta Vamos, despierta Aquí estoy yo durmiendo Por fin has despertado Genial ¿Dónde estoy? Estaba aquí sin conocimiento Me alegra ver que has despertado Me llamo Flamita Me alegro de conocerte ¿Y quién eres tú? No recuerdo haberte visto aquí antes ¿Cómo? ¿Que eres un ser humano? Pues a mí me pareces un Pikachu Un arma de corriente Es verdad Me he convertido en un Pikachu ¿Pero por qué? No recuerdo nada Esto es muy extraño Tienes un nombre ¿Cómo te llamas? Mi nombre... Lo recuerdo Me llamo... Pues... Vale, sí voy a decir mi nombre Ajá Aquí No No Aquí Te veo aquí Y la A Bueno Alicia Lejes 10 Oh, ¿te llamas Alicia? Vale ¿Qué nombre es malgracioso? ¿No crees? Pues no Por favor, auxilio Que alguien me ayude ¿Eh? ¿Quién grita por aquí? Por ahí ¿Qué pasa? Qué desgracia Mi querido Caterpie Se ha caído... Mi pobre... Se ha caído en una especie de caberna ¿Cómo? Una grita enorme Se ha caído dentro Ajá Que me la agarró Bueno, cuando me dijeron Me acabaron Eh... ¿Te atacaron? ¿Otro Pokémon? Debe de ser por el... De sus casillas Por Buber Que por... Ajá ¿Qué sé que sea de mi pequeño? ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, seguro que tendremos que ir nosotros ahora Buu Voy a coger las monedas Me cachis Un Pokémon Ya está, se te acabaron la guasa Vale Sí Perfecto Seguir No Vale Vale Uy Me equivocó Le tenía que haber a del impacto Y no Tididididididididididididididididididdu que es de mis casillas he subido al nivel 6 como no, siempre empiezas en el nivel voy a correr Pikachu albolera chica vale vamos a seguir Caterpie digo, si Caterpie guau mamá si hemos venido a rescatarte perfecto me he besado aquí no sé aquí nos estarán dando las gracias así que voy a ir rapidito muchas gracias flamita y Alicia ah, le brillan los ojos bien, perfecto muchas gracias a Dios y miren que chulos los movimientos de Caterpie muchas gracias por tu ayuda nada es muy fuerte me has impresionado y bueno ¿qué piensas hacer ahora? ¿tienes planes? no, no tengo oye Alicia ven conmigo si tienes donde quedar vale guau no sé por qué me siento tan feliz soy un remunerado pero me encanta ajá quizás son prácticas ajá sí ajá venga ya yo quiero ir con la venga te he impresionado ¿verdad? ya me parecía supuse que este sería un buen hogar para ti Alicia no había duda de que te gustara de que te gustaría este este es tu son aquí recibirás el correo que te envíen otros Pokémon vale lo siento le di a otra cosa sin querer pausar el juego muchos Pokémon son víctimas de esto ah vale sí que quiere que quiere ah un equipo de rescate vale sí pues el equipo de rescate lo voy a llamar el equipo ciber equipo ciber es un nombre genial perfecto el equipo ciber a partir de mañana es lo mejor mira mira que monada así fue como Alicia y Plamita comenzaron sus andas como equipo de rescate a la mañana siguiente pues sigue igual mi aspecto de Pikachu ajá no tiene nada uff siento como un mareo no me encuentro bien eso va a ser la falta de sueño pues habrá que dormir eh sí se ha guardado la partida mmm 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 es el Pokémon no era Flamita dijimos que crearíamos un equipo de rescate y no me cuente lo que ha sucedido si se ha grabado en los vídeos bueno venga vamos a a buscar Flamita eh mira Flamita estás aquí qué oh no uy perdona por culpa de los enemigos no puede dormir yo voy a des ajá desde el alba seguro que me dormí en fin hoy es el primer día del equipo a ver si tenemos suerte mmm mmm uy pobrecito aunque la verdad es que aún no hemos recibido ningún encargo claro quizá tengamos correo en el buzón mmm mmm Flamita mira en el buzón vale sí sabía que estaría aquí el kit de rescate el kit de rescate la placa de rescate un maletín ajá mmm sí este es un artístico tesoro para rescatadores me alegro antes que nada la placa de rescatador es la que demuestra que somos un equipo de rescate vale perfecto este es un maletín si usas para guardar los objetos que te vas encontrando guardaremos en él lo que nos ha dado Battlefield los objetos los objetos nos sacarán de más de una piedra tenemos que usarlos y por último un ejemplar de la gaceta Pokémon muy útil échale échale unos comas tal vez algo más hay más cartas no bueno parece que no tenemos correo pobrecito si nos ofreciesen alguna misión recibiríamos una carta nadie nos conoce nada claro eh ¿qué será eso? bueno voy yo pero no te entusiasme bueno bueno Alicia comprobó el buzón quizá no me hayan encargado una misión ¿qué pone? ¿qué pone? ahí se leyó la carta vale hay un más nema vale ¿sí? bien eh sí venga adelante bueno chicos dejaremos el vídeo por aquí y nos veremos en la próxima un sal eh adiós bye bye y darle al like un sal no no